Vete manco y juega No sea grosero, señor Ay, bro Bro, no me digas, bro ¿Qué? No, loco, un influencer, bro El peluca sabe Hola, ¿qué tal, parceros? Esto es un nuevo video Por el canal, chicos, el día de hoy Epico video, muchachos Crazys ¿Cómo están, mis panarrabics? Bienvenidos a un nuevo video Gracias por recordármelo Chicos, el día de hoy, la verdad Es un video brutal e increíble Porque mis cracks Ojito con lo que les voy a decir, ojito al dato, bro Se viene video Y sale influencer real, bro, de Garena Así que mírate el video completo, mi pana La verdad es que está muy épico Y pues vamos a ver cuánto es cuánto me sale En la nueva tienda misteriosa No, ¿cómo que 60? No, y a mi novia le salió 90 Soy un desgraciado ¿Por qué me persigue la desgracia? Pero bueno, chicos Hay buenas cositas por aquí para sacar La verdad Me voy a sacar esta skin Me gustó bastante Pero bueno, cracks Ahora sí, sin más Vamos con el nuevo video que está Que flipa, loco, épico e insanity Así que vamos a mirar ¿Qué es lo que sucede, bro? Ey, me puse la valenciaga Mami, no te haga Vente para acá, tú eres mala Me gusta por cara malvada Ay, no, 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 no Y tú le metes al carete Taca su cuchillo Ay, ¿qué es esto, bro? ¿Qué está pasando aquí? Pero, ¿qué está sucediendo aquí? Esto se volvió Fortnite Lo que pecs, bro ¿Quién sabe? Esto es Free Fire No, no puedo subir No, bro Ay, me dejaron abajo Por favor ¿Por qué me he abandonado? No Yo ya quería jugar Fortnite Free Fire, bro El Fortnite Free Fire está de pelos ¿En serio? Ay, ojo, bro Uy, uy, qué veo Una chacalita hermosa Y sácuras Uy, bro, haciendo evolutivas, ¿eh? Ojo, ojo A ver, a ver, a ver, chicos ¿Qué están haciendo ellos? Dale amor Dale amor ¿Qué, qué, qué, qué? Veamos este caso ¿Pero qué está pasando aquí, bro? Ojo Vale, dijo Ay, bro Bro, no me digas, bro No me digas, bro Que está grabando TikTok, bro Ustedes saben A quién le encanta Arruinar TikToks, bro No, no me la creo ¿Será que sí? A ver, a ver Me les voy a acercar aquí Así de que, hola Hola, ¿qué pasó? Hola, bro ¿Qué está pasando, bro? Te voy a dar una rosa A esta chiqui baby Vi que está bien guapetona Sal de ahí, bro Sal de ahí, bro No, y fuera de ahí Esa no es tu familia Déjanos grabar Déjanos grabar Sí, dice, bro Creo que no se va a poder Grabando TikToks En mi cara No, 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 no Eso no puede ocurrir, bro Estamos grabando Llame que me importa ¿Qué pasa, bro? ¿Cómo hay chiqui grabando, bro? No entiendo ¿Qué estás grabando? ¿Sabes por qué hacen TikToks aquí, bro? Quítate por ¿Quitate por? ¿Qué? Y si no se me da la gana No, bro No me sé Lo subo a TikTok, dice Arruinas mi TikTok Arruinas mi TikTok, bro ¿Qué? ¡Soy inocente! Yo no estoy arruinando el TikTok Le voy a decir Perdón, bro Perdóname Bro Porfa No, chicos Le estoy arruinando el TikTok Soy un monstruo Déjenos grabar Déjenos grabar Sí Ay, bro Todo el mundo se vino pa' acá, bro Peluca Ahí se une Ay, mi gran secreto Ojito, cracks Peluca Peluca Ojito Creo que me están reconociendo Chicos, me están Muévanse A ver, yo me voy a mover por aquí ¿Por qué viene a reírse de mí? Vos de mierda ¿Vos de qué? ¿Cómo te atreves? No, ¿por qué me está diciendo eso? Te voy a banear Te voy a banear ¡Vos! ¡No, cracks! Uy, ¿cuántos más? Me van a banear No, no puede ser, chicos Sal cura de papel Buena, 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 buena No, chicos Nos están tirando durísimo, ¿eh? No, chicos Me quieren banear, bro ¿Y tú qué bot? ¿Tú qué bot? No, bruna Están tratando mal estos Sakura, ¿sí? ¿Quieres el pase bot? ¿Quieres el pase bot? Le voy a decir sí, porfa Vamos a ver si me regalan el pase, bro Ojalá Ojalá Vete, man Vete, man No sea grosero, señor Ni un brillo, pelado ¿Qué, bro? Salte de aquí Salte de aquí ¡Oblígame, perro! ¿Quieres pepe bot? ¿Quieres pepe bot? No, chicos Vienen a perseguirme e insultarme, ¿eh? Es maldad Pura Pepe pebo Pepe pebo, me dice No, ese man que se cree con su evolutiva, chicos ¿Dios por qué? Perdón a mi novio ¿Perdón? ¿A lo que te dijo mi novio? Esto se va a poner bueno Ay, cracks Esto es humilde, ¿eh? Barbie se llama Ale, Barbie, ¿será? No pidas perdón, mi amor No, cracks Barbie Barbie tiktoker, ¿eh? No sé quién sea la Barbie tiktoker, pero Te amo Voy a agregarla, chicos Solicitud, por favor Acepta Le voy a decir Gracias, bebé Voy a ir al lobby, chicos ¿Te regaló algo, va? ¿Te regaló algo, va? ¿Qué? No puede ser real Esto no puede ser real, bro Ahora nadie va a ver ¿Qué? Me puse la valenciaga No, mentira, chicos No tengo valenciaga Odio ser pobre Lo odio Tengo la valenciaga Estupidad Mentira, mentira, es crack Ey, la chiqui, baby Me aceptó Se llama Barbie, bro Una Barbie Una modelo Yo le digo la modelo Como camina y se juega con su pelea Ey, ey, hola, princesa ¿Cómo estás? Hola, hola, bien Oye Quiero pedirte perdón Por lo de ahorita en el entrenamiento ¿Qué pasa? ¿Perdón por qué, baby? Porque como que cortó mi novio Lo que pasa es que El luego de que la reunan Así como que Entonces No, no, tranquila Tú no tienes que estar pidiendo perdón Por los demás ¿Pero tu novio es un tiktoker Ahí famoso o qué? Sí, sí, sí Pues odio que le regaran Así como sus tiktoks Sí, pero yo vi que mi hijo Vogue de miércoles Y un poco de cosas así Pasadas Y yo solamente me paré ahí O sea ¿Y yo qué culpa tengo? Y ese sí Es medio tóxico A veces sí le digo que se detenga Pero pues No, pero tú no tienes la culpa De lo que hagan los demás Yo no sé el por qué me trató feo La verdad Yo solamente vi que estaban bailando Y me acerqué O sea Me pareció triste que me tratara así Porque no tengo ropa O sea Yo sé que Digamos No tengo mucho dinero Pero igual soy buena persona Me juzgan sin siquiera conocerme Sabes que a veces Este Ellos no ven eso ¿Me entiendes? Como ya son famosos Entonces Pues sí se les sube Y yo he hablado muchas veces con él Pero pues sigue terco Tratando mal a la gente No, pero la disculpa La debería pedir Él porque él fue el que hizo eso Tú no tienes la culpa Tú antes me trataste bonito Y fuiste buena Él es el malvado Cierto ¿Ah? Cierto Mira No sé si me aceptes Pero quiero darte un regalo ¿Por qué no sé si me siento como medio culpable Por cómo te trató? No Que se va a poner en esas de darme regalos y cosas No, tranquila ¿Y tú qué estás haciendo aquí, eh? ¿Por qué no me acepta la solicitud? ¿Qué le importa? ¿Qué haces con este bot, eh? No le insultes, amor No, pero es que mira, estaba arruinando nuestro video, amor Y dale con eso Tú sabes que estamos haciendo contenido para mi TikTok Y a mí, ¿qué me importa? ¿Pero qué pasa, papi? ¿Usted por qué me insultó delante de la gente? No, pues es que tú eres un bot, mira, ni ropa tienes que hacer ¿Qué chingados tiene que ver? Amor, y mira, que van a decir mis amigos que estás con este bot de mierda, en serio Mira, ni siquiera tienes ropa, ni siquiera tienes paz, amor, no Yo sí tengo ropa y sí tengo el paz, ¿y cómo es que no? Mira mi camisa, yo tengo ropa fachera Tú no sabes quién soy yo, ¿verdad, botquito? WTF, ¿y este quién poronga es? No, bro, yo no sé quién eres, ¿por qué? No, pero mira, mira tu botquito de mierda, en serio Te voy a mandar a banear tu cuenta por mierda, por andarme arruinando mis videos ¿Por qué me voy a mandar a banear por arruinar su video? Porque estoy haciendo videos para mi TikTok Tú no sabes quién soy yo, yo soy mi influencer En serio das asco, botquito, mira, ni ropa tienes O sea, es tu camisa regalada No, si es un obviante, está haciendo lo que no hace usted y es pedir perdón Una mujer de verdad No, y tú le ven a pedir perdón a este botquito de mierda, amor No, no, es que soy un creído de mierda No sé qué te estás creyendo Porque eso, tenés un TikTok con seguidores Entonces ya son superior a los demás, ¿ok? Das asco Mira, botquito, tú ni siquiera vas a llegar a tener el nivel No, a mí no me estés diciendo osito ni nada, papi A mí trátame más que serio, nomás te digo eso No, en serio, tú botquito de mierda Tú lo que quieres es que te banees tu cuenta Amor, tranquilo No, mi amor, nada de que tranquilo Mira, en serio, este botquito de mierda vino a arruinar todo, en serio Y eso lo tenía que subir hoy Pero tranquilo, no tienes que... No, amor, mira, yo creo que tú le mandaste el pase a este botquito de mierda ¿Qué me va a mandar nada? Tráteme serio, viejo A mí no me está diciendo de mierda ni nada de esas cosas Mi amigo tiene, botquito de mierda Mi novia te agregó de lástima, creo yo Porque das pena, botquito de mierda Ni un brío Sí, amor Qué va de lástima ¿Qué por qué tenés esa cuenta entonces te crees más que los demás? Sí, porque sí Tú no tienes ni para comprar un emote Mira, vea, todos estos botitos de mierda Papi, yo tengo mi emote ¿Qué por qué no lo quiero sacar? Hazlo, hazlo Como usted Ni siquiera aguantas un pvp Ay, viejo No me ponga a hablar de pvp que le estalló a cabeza Que he callado mejor, papi Papi, vaya de nuevo antes de que sufra una humillación y le estalló a cabeza, viejo Mira, botquito Ni siquiera vas a encontrar tu casco Voy a tener que llevar un casco al 10, marido En serio Ay, no me hagas reírse, botquito de mierda En serio No me hagas reírse Porque creo la sala, botquito de mierda Amor, ya, por favor No, es cierto No aguantas Amor, pero ¿por qué eres tan tóxico, en serio? Es que amor, ese no tiene nivel, mira Mierda ese, no sabe nada Fue a arruinar nuestro video Pero no podemos ganar de nuevo No, amor, no Es que eso tenía que salir ya Pero porque tú sabes que lo subo rápido yo Yo sé, pero no tienes por qué insultarlo así tan feo ¿Te vas a poner en el lugar de él? No, no, no Pero es que no tienes que estar insultando No, pero es que te vas a poner en el lugar de él, en serio Amor, es que no seas tan tóxico ¿Cuántos meses llevamos de relación para que vayas a venir y dejan de eso, bochita mierda? ¡Cállate, ya no te aguanto! Papi, ella prefiere un bot como yo que un tóxico pelagato como usted ¿Qué por qué viene un seguidor de cremas que los demás, viejo? Yo te he cero, bochito de mierda, en serio Yo te creo la sala, bochito de mierda, mi novia está detestiva Luego pide PP y lo suba a redes sociales y queda quemado, payaso Te voy a enseñar a respetar a los grandes ¿Qué va, pelagatos como vos sobran en el Free Fire? Dios mío, es que tanta toxicidad cansa No, pues es que él es un bochito, no puede estar en nuestros rangos ni en nuestro nivel de amor, en serio Me veniste a insultar, a decirme cosas, ¿y qué es que me quede callado o qué? Pues te vas a quedar 50, bochito de mierda Haceme la sala ya que te estallo, ya me cansé, bochito de tu actitud Ágale, ágale, ágale De que te creas más que los demás por unos seguidores que tenés que hasta falsos deben de ser Ya, papi, vamos a hacer EPP, a mí no me da miedo de vos, viejo Y no tengo miedo ni a vos ni a nadie, sapo perro, real que quieras, pues Créamela ya, créamela ya, pero vamos a hacer algo Si yo gano, papi, quiero que usted deje a su novia en paz No, ¿cómo vas a creer que yo voy a dejar a mi novia, maldita, si ella es mi todo ahí? Tú, 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 tú tienes que buscar una bolsita como tú Joder, Barbie, ¿tú eres feliz con eso? Amo, es que me pasaste un poco tóxico y eso cansa Ah, o sea que ahora te vas a poner del lado de este bolsito de mierda Que mira, ni siquiera para un pantalón angelical tiene O sea que tú no eres feliz conmigo, te pregunto este bolsito de mierda Ya te está diciendo la verdad en tu cara, pa, ya Ok, ahorita vamos a crear la sala, vas a ver que ni siquiera vas a tener el gusto de quedarte con mi novia No, voy a tener el honor de dejarte en el suelo, pela Bueno chicos, vamos con toda a ganarle a este tiktoker de papel Ey baby, ¿estás por ahí? ¿Dónde? Voy a hacer lo posible por ganarle a tu novio Pero venga, si yo le gano y todo eso, ustedes no me podrían regalar su guapo Si le ganas con lo posible A trabajar Si le saco 7-0, se va a mandar yo una fotico suya Esa es una fotico normal, como quiera Y trim Pero esta 7-0 se manda foto ¿En serio? Ajá Vamos por eso, ahí voy Voy por el 7-0 Claro que sí Tú no esperabas estar humillado que mi amor Ni un brillo ese mocho Vamos por toda cracks Dejándose un like para poderle ganar a este man Eso fue muy fácil ¿Qué opo de tiktoker de papel? ¿Qué te pasó, papi? Tuviste suerte, tuviste suerte, esa es suerte ¿Pero cómo que 7-0 suerte, bro? ¿Desde cuándo? Igual mi novia no se va a ir contigo porque ella se va a ir conmigo Chao Y mira cómo quedó humillado Qué vergüenza que tanta toxicidad no le ayudó Y lo dejaste 7-0, menta Qué vergüenza Hasta a mí me da pena de cómo lo humillaste O sea que sí te vas a ir con él ¿Y qué tiene? No, y no solo se va a ir conmigo Me va a regalar hasta el WhatsApp, viejo Ahora sí viene lo chido Amor, es en serio que vas a hacer eso Te vas a hacer eso Te dije que no fueras tan tóxico Y te dije que pues eso estaba bien seguro Y mira lo que pasó Estaba jugando mucho, pero eso pasó eso, mi amor No, 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 Barbi, dile dónde le di los tiros ¿Dónde le pegaba los tiros? Qué horror, ¿cuál es eso? Bochito, no me haces esto No te lleves a mi novia, por favor No, papi, usted era un tóxico creído ahí Tómele, tocó pagar No, yo tenía que hacer eso Amor, son dos años de relación Te vas a ir con ese bochito, mi amor Papi, tú hay que aprender a la lección Más humildad, viejo, más humildad Ahorita te voy a traer a mi amigo en silencio, bochito Para que te banees tu cuenta, ya verás Papi, pues trae lo que no me da miedo, viejo Amor, perdóname Ey, bochito, por favor, no te lleves a mi novia Porque yo ahorita voy a llamar a mi amigo, eh Listo, bochito Aquí vino mi amigo el influencer, eh Ahora sí me la vas a jugar lo que hiciste ¿Qué? ¿Qué está pasando con mi amigo? ¿Qué pasa con Sakurita? No, loco Un influencer, bro ¿Qué pasa con Sakurita, bro? Que me llamó, me dijo que está pasando algo aquí No, chicos Se viene el pvp insano, bro Y bueno, cracks Quieren ver el pvp contra el influencer verificado Y contra este tiktoker de papel Corran a GameStrip Aquí abajo, en la descripción Va a estar el pvp re-epicardio, bro Que la verdad La revienta la estalla Así que corre Porque este pvp fue demasiado épico Aquí abajo, en la descripción En GameStrip Antes de esa cruzera de moda No te enamoré, te enamoré, te enamoré Toda Víjate la pan y ya la sabes toda